TENIS SPORT ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a una nueva edición de TENIS SPORT Como hace 19 años estamos al aire mostrándote todo el tenis Y hoy, el programa de hoy es una muestra gratis Porque vamos a tener el ATP de Buenos Aires Algunas cositas que vos no viste en la transmisión Ni que pudiste leer en la semana de juego donde estuvo Rafael Nadal Vamos a dar una vueltita, linda, entretenida, con mucha dinámica Muchas cosas que no viste Y la otra mitad del programa se la vamos a dedicar al tenis que viene A la COSAT Así que estuvo Iván Tricarico Para traerte todo lo que pasó en el choque Y en el Lounge TENIS de Córdoba Le mandamos un abrazo muy grande a Juan Luis Pérez Que siempre está dándole una mano a la gente de TENIS SPORT Que va a trabajar a Córdoba Pero ahora, nos damos una vueltita por el Argentina Open No se le dio a jugar No... 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 ¡Gracias! Oh y Vamos a estar charlando un ratito con Rafa Nadal. Ah, no, no, pará, pará. Rafa está jugando en este momento, así que vamos a estar charlando con María Luz. Contanos un poquito, María Luz, aquí en Atención al Espectador, ¿cómo va todo? Por ahora andamos bárbaro. Lo que nos sorprende, que comentábamos justamente ayer, era la diferencia, ¿no? Desde hace años que la Quali es un torneo más, el torneo no empieza el lunes, sino que empieza el sábado de la Quali, donde, bueno, tuvimos alrededor de 4.000 personas sábado y domingo, y hace años, años atrás, cuando comenzamos con este sueño de que el torneo creciera, la Quali no existía, nos preparábamos sábado y domingo para empezar el torneo el lunes. Así que muy contentos, hoy mucho más movimiento, por supuesto, y muy contentos también todos los chicos y el público en general, porque hoy y mañana pueden venir con el ticket de jornada única a ver todos los partidos hasta el último de la noche. María Luz, más allá del fin de semana, que viene un montón de gente, ¿cuántas escuelitas de tenis invitadas hay en este evento? De lunes a viernes tenemos 112 escuelas, o sea, estamos hablando de un número muy importante. Realmente los profesores de tenis, las escuelas del interior sobre todo, los mismos clubes agradecen y reconocen el esfuerzo que realiza la organización en obsequiarles las entradas para todos los chicos de las escuelas, porque es una oportunidad única. Tenemos la suerte que todos los años siempre hay escuelas nuevas, chicos que a lo mejor ni siquiera habían venido a Buenos Aires a visitarnos, tenemos escuelas de ciudades y pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, hasta de Ushuaia, de la provincia de Córdoba, o sea, es muy variado y la verdad que eso a nosotros nos gratifica muchísimo, porque realmente la gente del interior es sumamente agradecida. Gracias María Luz, y vamos con Sol Rotondo, te cuento a vos, que la viste jugar aquí en Tenis Sport, Sol desde los 13 años que está enamorada de Rafa Nadal, ¿qué significa para vos que esté Rafa Nadal en Buenos Aires? No, bueno, estoy acá queriendo treparme como toda la gente para verlo, no, muy contenta de poder verlo y bueno, nada. ¿Se puso colorada Sol? Me puse colorada por Rafa. Bueno, ¿lo vas a ver? Sí, espero en algún momento, espero que le vaya bien, que llegue a la final y que lo podamos ver todos los días. Bueno, hoy es martes, vamos a ver el pronóstico de Sol para Rafa para este torneo. Uff, y sí, lo veo en la final, esperemos, porque lo queremos ver todos los días. Bien, nosotros seguimos de recorrida, de paseo por aquí por el Buenos Aires Long Tennis Club. Yo quiero un cuerpo ni adherida. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina, que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo, sientes que pierdes el control. Me gusta el lugar, me gusta jugar en polvo, me gusta jugar aquí, estoy casi en casa, hace muchos años que vengo y siempre me siento bien, me siento cómodo a jugar en este lugar, con mucha gente que viene a ver los partidos y es muy bueno. ¿Te trata bien la gente? Sí, se me trata muy bien, hoy también empezamos a la CUAD y cuando dicen el árbitro de mi nombre, había mucha gente hinchando, entonces me gusta mucho. Y más allá que venís a jugar, cuando tenés tiempo libre, ¿qué pudiste conocer de Buenos Aires? ¿Qué te gusta de Buenos Aires? Bueno, no mucho porque cuando vengo, vengo a jugar y tenemos que estar concentrados a jugar y hacer el mejor trabajo posible, pero vamos a comer, me gusta la comida, aquí bueno, es casi como estar en Italia, los argentinos son mitad italianos, mitad españoles, entonces para mí es como estar en casa, me gusta la gente, la buena onda, me gusta. La última, si tenés que hacer un ranking de la Argentina, primero el asado, segundo la mujer, estar yo del dulce de leche o cuál es tu ranking? Bueno, no, no, lo dijiste muy bien porque ahora la mujer no puede oírla porque estoy de novio, pero sí, sí, el ranking es esto. ¿El asado? El asado, ahora sí, el asado, o sea, antes... ¿Antes qué era? Antes voy a decir las mujeres, pero ahora hace años que antes ponemos el asado, y bueno, la gente en general. ¿Y el dulce de leche te gusta? El dulce de leche me gusta, me gusta el flan casero con dulce de leche. Tú, escucha baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar, tus movimientos a mí me aceleran, cuando empezamos no puedo parar. ¡Let's go! Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar, un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Y bueno, pensamos que Pablo Cuevas está en el momento bien estructurado, bien maduro, un poco también su condición social ha sido padre ahora, y eso parece que no, pero lo ha acentuado. Ya no tiene problema las lesiones, ha empezado y ha terminado una temporada 2014 y comenzado una 2015 muy, muy sólido, y esperemos que el único debe que tiene es en los Grand Slam, esos campeonatos largos a 5 sets, que pensamos que Roland Garros va a ser realmente el click para definitivamente estar ahí entre los primeros. ¿Qué le falta a Pablo y qué tiene para meterse entre los 20 mejores? Tener tiene todo porque tiene el juego y debe ser, hoy comentaba con unos colegas, debe ser de los 10 mejores jugadores de tierra, sin duda, del momento. Le falta un poco lo que comentábamos en la pregunta anterior, en los campeonatos largos a 5 sets todavía él no se ha acentuado, y bueno, veremos si en este 2015 le da ese click, y bueno, lo que él quiere, no meterse entre los 10. ¿Está trabajando un poquito con Luli Mancini? Ha vuelto a trabajar con Luli, bueno, buenísimo para los dos, me parece que le puede dar algunas cosas que Facundo Sabio, el entrenador de él ahora, no le da por no haber jugado tanto el Tour, y bueno, de repente, como tú decís, esa dupla realmente le da el plus ese para meterse definitivamente arriba. Si tú te fueras, yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar, volvamos a hacer el amor como aquel día, lleva mi cielo a volar. Dios, 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 Dios Digo, disfruto, se vuelve y me deja bruto. Si me das la mente, ejecuto. Si tú eres la Jepa, me recluto. Luis Pioneri, Manos Mágicas. Un hombre que ha viajado con el mundo encordando. ¿Cuántas semanas al año viajas? La verdad, no las cuento así por semana. Voy eligiendo los torneos que me gustan y bueno, y voy y viajo. ¿Más o menos cuánto? ¿Y qué semana? Hasta ahora, en lo que va del año, llevo hechos Río, Buenos Aires, después Copa Davis, el próximo Miami, después veremos. Depende de las obligaciones que tenga. ¿Y esta cuál es la roqueta de? Rafael Nadal. ¿Y con qué cuerda? La cuerda es Váborat RPM, calibre 1.35 y le pone 25 kilos, que son 55 libras. Ajá, y esto quiere asegurar, pegarle como un caballo. Sí, tiene mucho control, bueno, mucho efecto, por supuesto, de eso no es nada nuevo, ¿no? Que este mundo lo vio. ¿Cuántas encuerda por día, Bafa? Hoy va a jugar singles a la noche, estas son las tres primeras y seguramente encuerde tres más. ¿Quién es el que más corta? Bueno, acá en realidad las raquetas no nos llegan cortadas, llegan las raquetas con los encordados bien, solamente que las quieren cambiar porque se han aflojado. Rafael Nadal, yo diría que debe ser uno de los que más encuerda, ¿no? ¿Y el que pide algo raro? ¿Hay alguno que pide algo raro dentro de lo que es encordado en la raqueta? No, 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 normal, normal, todo es normal. ¿Nadie te pide una tensión ridícula, digamos? Sí, bueno, en eso sí, tenés razón, me equivoqué, Volandri pide una tensión que es prácticamente ridícula, ¿no? 12 kilos es una tensión que solo él usa. ¿Y se vendría cero? Serían más o menos menos de 30 libras, menos de 30 libras. ¿Y es más difícil de cortar una raqueta así? No, 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 lo que es más difícil es jugar con una raqueta así. Gracias, Luis. De nada. Si tú te fueras yo no se los llevaría, lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar. ¡No me sorprendió la casa! Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene el borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene el borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. ¡Suscríbete al canal! Viajes y turismo, cumplimos 25 años brindando servicio al jugador de tenis, al hombre de negocios y al turista. Glade sabe que hay espacios que no podés controlar, por eso los espacios que más disfrutás son aquellos que sentís propios, donde podés relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Urbano Tenis. Construcción, reparación, mantenimiento e iluminación de canchas. Construcciones deportivas en general. Llámanos al 0348 449 3488 o en la web urbanotenis.com.ar El est은 que se desnalece. ¿Lo extrañas a Gastón Gaudio? ¿Extrañas el qué mal la estoy pasando? Lo vamos a recordar aquí, en este bloque denominado La Legión, para que lo disfrutes vos aquí en Tennis Sports. Camino solo con la noche detrás, es buena hora para andar. Gente en Los Rivers, más gente en Apul, sin saber a qué jugar, un gato en la ciudad. Justamente otro día cuando estaba entrenando con Cuevas, estaba jugando al tenis y estábamos charlando de lo rápido que pasó todo y las cosas que pasaron durante estos últimos 15 años de mi vida, bueno, un poco más, pero es increíble, la verdad que pasaron cosas espectaculares, inimaginables y nada, agradecido a todo lo que me dio el tenis. Y me acuerdo también, obviamente, cuando hacíamos nosotros las notas hace, no sé, mil años. Ah, 400. Y hoy estar acá es increíble. Cuando se retiró Sabatini, después de un tiempo dijo que ella creía que lo había hecho otra persona, que no lo había hecho ella, todo eso. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Es una sensación? Sí, hoy por ahí ya me retiré hace bastante y como que me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasé. En su momento cuando estaba viviendo, haber ganado los torneos esos, los torneos que gané, gané Ron Garros y todas las situaciones que pasé, en ese momento por ahí sí no te llegas a dar cuenta. Hoy, después de tantos años, es como que empiezo a sentar cabeza y mirar para atrás y la verdad que lo valoro muchísimo más que cuando jugaba. Tenis Sports. Mucho tenis en apenas 28 minutos. ¿Ya estuviste viendo a los tenistas profesionales aquí en Tenis Sports? Ahora es el turno de los que van a ser profesionales. Iván Tricárico estuvo en Córdoba y este informe de la COSAT para vos. Yo empecé a jugar al tenis cuando tenía 8 años en el club de Remo de Azul, siempre desde chiquita, que me gusta como juega Roger Federer y bueno. Ahora mi ídola en mujeres es Sara Errani, me encanta porque tiene mucha garra y es peticita como yo. Y siendo de Azul, ¿te reflejaste un poco en Federico Delboni? Y también bastante, él va seguido también al club cuando no está de gira y jugando torneos y siempre está ahí, siempre lo vemos. Me encanta como juega y tiene mucha garra también, entrena un montón. Mi experiencia fue muy linda. Pude ir como primer año, eso estuvo buenísimo. Pude ir a representar a Argentina y fue una muy linda experiencia y salimos sexto en el Mundial y para mí fue una muy linda experiencia ver cómo era el nivel de los chicos y cómo estaba Argentina en el nivel de Europa. Nos comentabas también que habías ido por tu cuenta a la gira europea. ¿Notás alguna diferencia con los chicos sudamericanos a los europeos? ¿Los notás más competitivos, más desarrollados? ¿Qué diferencia notás? Bueno, yo fui por mi parte a jugar por mi parte, pero me lo pago la situación argentina de tenis. Lo jugué yo. El nivel para mí no está muy lejos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es tenis. Y nada, sí, son muy competitivos, muy fuertes mentalmente. Y bueno, nada, eso. Estamos al nivel. O sea, no es muy, muy grande, digamos, la diferencia que hay entre Europa y los países de Sudamérica. Bueno, el balance nuevamente es ampliamente positivo. Podemos empezar y terminar un torneo de una semana complicada, con mucha lluvia, pero podemos jugar los partidos todos los días. Bueno, ahora están por empezar los finales. Realmente muy contentos porque, de acuerdo un poco a los supervisores, corregimos algunas cositas que faltaban del año pasado. O sea, que estamos contentísimos. Queríamos estar a la altura también de las circunstancias, ¿cierto? De todo lo que fue la gira COSAT. Que la Copa Argentina sea uno de los mejores eventos de la gira. Y creo que estuvimos a la altura. ¿Cómo está trabajando la Federación Cordobesa con el tenis de menores? Bueno, el tenis de menores es el área, por supuesto, más importante que maneja la Federación Cordobesa de Tenis. En el área de desarrollo, de promoción, hemos implementado un nuevo sistema este año de competición en el cual vamos a intentar jugar mucho más en la zona, ¿cierto? Dividimos a la provincia en cinco zonas y vamos a intentar que con el nuevo sistema de competición a nivel nacional, podemos insertar nuestro propio sistema jugando, que los jugadores viajen lo menos posible para hacer esta cuestión un poco más económica, de sumar nuevos jugadores, sumar jugadores de cada zona que por ahí no compiten por una cuestión de costos o por una cuestión de distancias. Hemos ideado un nuevo sistema que tenemos mucha fe, mucha esperanza de que los profesores apoyen y ampliar un poco la base de la pirámide. ¿Cómo están trabajando en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis para este desarrollo? Bueno, por supuesto que nosotros estamos alineados al proyecto de la Asociación Argentina de Tenis, a nuestro director de desarrollo, Daniel Orsani, que estamos en contacto permanente. Así que, no, estamos a full alineados con los programas de Diego García, también con Martín Masallo Arguello, con todo lo que es Asociación Argentina de Tenis, nosotros estamos alineados. Arranqué en Uruguay en diciembre, llegué a la final en singles y gané en dobles. Después fui a Venezuela, gané en dobles, perdí en cuartos de singles. En Colombia gané el torneo en singles, en Ecuador hice cuartos y en Perú también. Y bueno, después jugué Chile la semana pasada, gané también y perdí en final de dobles. ¿Qué se siente ser la número uno de Sudamérica en tu categoría? Bueno, es una sensación muy linda, sobre todo, bueno, ganar, uno se siente muy bien cuando gana, bueno, el torneo. Y, no, bueno, muy lindo. Ahora me voy a Europa, creo que en julio. Y, bueno, voy a ver cómo es. El interior para nosotros es una plaza fundamental. De hecho, es donde se nutre la mayor cantidad de competencias formativas de nuestro país. Hace muy poco tiempo tuvimos una reunión con todos los representantes del interior, donde están muy alineados a este nuevo cambio que está proponiendo la Asociación Argentina de Tenis, en cuanto al modelo de gestión, al modelo de que el representante de desarrollo de la asociación pueda estar muy cerca de ellos. Y la verdad que entiendo que tenemos que brindar la mayor capacidad de nuestra gestión en poder solventar las necesidades del interior, sin lugar a dudas. Muy positiva. Arranqué jugando en Colombia, Ecuador y Perú y me fue bastante bien. Fui agarrando ritmo de partidos y ahora poder llegar a la final en mi casa, acá en Argentina, la verdad que estoy muy contenta. ¿Encontrás diferencias entre lo que es WTA, ya tenés puntos, estás aproximadamente 500, a lo que es juniors? Sí, hay bastante diferencia en cuanto al profesionalismo. Ya las chicas que juegan profesionalmente ya hacen todo más profesional, se acuestan temprano. Acá quizás, como todavía somos junior, estamos viendo a los chicos del torneo y acostándonos a cualquier hora y quizás falta más profesionalismo, pero en cuanto al nivel, la verdad que está muy bueno jugar acá también junior. Todo el tenis pasa por Tenis Sports, el único informativo de tenis. Llegamos al cierre del tenis sport de esta semana. Como siempre, a lo largo de los 19 años, hay algo que no cambiamos. Tratamos de mostrarte todo el tenis. Arrancamos con el ATP de Buenos Aires, con los consagrados, con Nadal, con Mónaco, con los chicos argentinos, con los top top. Y terminamos la segunda parte con los chicos que van a ser top. Con los chicos que tienen miles de sueños y los que te mostramos ahí en la cosata, donde en Córdoba anduvieron muy bien los chicos argentinos, como te contamos. Se llevaron cuatro títulos y siempre estamos con el tenis femenino, por una cuestión de convicción. Porque en tenis sport tienen que tener un lugar los que no tienen en otro lado. Y el tenis femenino lo tiene aquí hace mucho tiempo ya. Y la gente amiga de Lina Gess también está involucrándose. Y eso está bueno, no solo con una propaganda en tenis sport como la que están viendo. A ver qué me decís, Mariel. Lina Gess Sports, la ropa que viste a nuestro tenis femenino. Gracias, Mariel. Sino también apoyando a tres embajadoras que va a tener dentro de pocas semanas la gente de Lina Gess Sport. Tres chicas que están jugando a nivel profesional, como Carla Lucero, como Ailén Crespo Aconzabal y como Guillermina Anaya. Chicas que las vas a ver en el circuito internacional y que también las vas a ver, por ejemplo, acá, en River, jugando los torneos de haciendo tenis. Por eso también nos gusta hacer tenis sport cada semana. Más allá de que alguno, alguno, te ponga alguna piedrita en el camino. Un saludo a todos, nos molestamos siempre por tenis sport en Facebook y también en Twitter. Nada más, nos reencontramos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.